hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver qué importancia tienen los amperios en una batería y qué elegir en el momento de tener que comprar una para ello vamos a hacer la siguiente prueba aquí tenemos una batería de 12 voltios y otra también de 12 voltios sólo que esta batería y turbide que tengo aquí es de 75 amperios y esta es de 7 amperios vamos a ver las diferencias ahora primero le vamos a sacar el embalaje porque es nueva esta batería la compré hace poquito y es de una fábrica que está muy cerca de aquí donde yo vivo es en la localidad de río primero incluso acá tiene la garantía todo lo que tenemos que hacer y aquí tiene manijitas para transporte bien lo primero que vamos a hacer es medirle el voltaje para corroborar que la batería esté cargada esta ya sé que está cargada porque es de la moto de leonardo y vamos a medirle el voltaje 12 voltios con 78 vamos a medir esta batería de moto 12 47 está bien cargada también porque ese es el rango que se manejan las baterías cuando están cargadas 12 7 12 8 13 puede llegar en el momento que se completa la carga y después baja a ese a 12 8 normalmente bien vamos a ver qué es capaz de hacer una batería de 75 amperios y una batería de 7 amperios pero antes es necesario que entiendan que los amperios de una batería es la potencia en general que pueden desarrollar eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero ahora vamos a hacer una prueba práctica para que puedan darse cuenta para ello acá yo ya preparé unas lamparitas aquí tenemos tres lámparas de las luces recicladas también no es decir están quemadas algunas y bueno yo la utilizo para experimento tienen la baja quemada y utilizamos la alta estas luces son de 60 65 vatios cada una que son los vatios por ejemplo en un equipo el vatio es la unidad de consumo y surge de la fórmula voltio por intensidad llámese voltio a los 12 voltios de la batería y la intensidad serían los amperios al multiplicar el voltio por intensidad nos dan los vatios es decir si tenemos 10 amperios en 12 voltios tenemos 120 vatios porque 12 por 10 120 aquí podemos medir el amperaje que está circulando esta pinza ya no nos va a servir porque es para alterna solamente para medir corriente alterna pero ya traigo una para corriente continua bueno acá tenemos la pinza amperimétrica vamos a ponerla en corriente continua aquí que marque hasta 60 amperios en estos momentos vamos a medir el consumo en amperios que se van a ver aquí en la en la pantallita 16 amperios 16 con 1 estos de estas tres lámparas consumen 16 amperios lo multiplicamos por 12 nos va a dar exactamente los vatios que tienen estas lámparas pero acá hay que hacer hincapié en el voltaje que nos va a entregar la batería ustedes vieron que era 12 con 8 pero en el momento que nosotros le apliquemos la carga el voltaje tiende a caer vamos a tener que colocar en paralelo ahora positivo y el negativo y la otra punta lo pondremos junto con la lámpara de este modo aquí se va a ver el amperaje y aquí se va a ver el voltaje bueno ahora van a poder ver aquí el voltaje de la batería y aquí el consumo o amperaje van a ver que la batería se cae a 12 con 15 12 con 11 mientras que el amperaje se mantiene constante eso se debe a que esta batería que es una batería de 12 volts 75 amperios hora o sea que durante una hora se me va a asegurar que yo voy a poder mantener ese amperaje antes de que la batería se descargue una batería se considera ya descargada cuando baja de 11.5 por debajo de ese voltaje ya se quedaría sin fuerzas para hacer arrancar un vehículo las luces van a dar lo mismo pero ya con menos potencia ahora vamos a medir esta misma batería que es de 12 voltios para que ustedes puedan ver vamos a ver hacer exactamente la misma prueba no tiene importancia como ponga la polaridad cuando se utiliza una batería porque en el caso de lámparas mientras no sean led no hay problema es da lo mismo hacia un lado otro netamente resistiva vamos a conectar aquí en la batería y vamos a ver qué pasa con la medición vamos a ver que el amperaje es 13 14 ahora y el voltaje se cayó a 995 que es lo que les decía recién la luz le enciende lo mismo son 12 voltios debían encender igual pero al caerse el voltaje se cae también el amperaje y por lo tanto se caen los vatios que sacamos de todo esto que con esto no podríamos jamás hacer arrancar un auto si con esta batería obvio que se va a poder porque esta batería está para esa necesidad quizá usted se pregunta por qué hago tanto hincapié en el voltaje el amperaje lo que pasa que a veces mucho de ustedes también por el desconocimiento propio me preguntan si con un cargador de celular que también entregan 5 voltios lo mismo que una batería de 5 voltios no no es lo mismo no es lo mismo porque un cargador entrega un amperio como máximo y una batería de un celular puede entregar el 2000 miliamperio que serían dos amperios o más y lo puede entregar en forma instantánea el cargador tiene 12 voltios o 5 voltios lo que fuera pero en el tiempo es decir más lentamente para hacer otra demostración y se van a dar cuenta más fácil vamos a utilizar esta amoladora que es de 220 voltios y es unos 600 vatios es decir la amoladora esta va a consumir el triple de las lamparitas que puse cuando hagan este tipo de pruebas con una batería y más con baterías de potencia como son estas traten de siempre tener extremo cuidado de no tocar una pinza con otra porque van a tener una desagradable sorpresa que se les va a quedar pegado el cable y se les va a fundir y pueden tener quemaduras o algún incendio vamos a conectar aquí como si la conectamos a 220 voltios pero vieron hay que tener cuidado chicos vamos a ponerlo aquí que no lo movamos todo esto que estoy haciendo yo traten de no hacerlo yo ya estoy acostumbrado pero bueno vamos a probar ahora a ver qué es lo que ocurre con esta amoladora vamos a encenderla y observen el movimiento es obvio no está faltando voltaje pero puede servir para pasarlo en las uñas tranquilamente para el caballero para la dama tienen aquí el la podemos medir está entregando 60 a 600 miliamperios por 12 tenemos 6 o 7 vatios aquí nomás no hay más que eso cuando cuando esta tiene es obvio tiene 600 vatios pero tenemos 20 veces menos de voltaje que en la línea que tenemos real en nuestra instalación pero ahora vamos a probar también la batería chica vamos a darle la oportunidad que nos demuestre que es capaz de hacer una batería de menor amperaje conectamos y damos power aquí como ven está marchando pero no va a dar el amperaje necesario vamos a ver toma exactamente un poquito más porque se nos va cayendo el voltaje y lo vamos a comprobar ahora 12 con 2 cuando en realidad la batería tiene que tener 12 con 8 12 con 7 se nos ha caído bastante y tiene muchísima menos fuerza no va a pasar más de un minuto que esto se va a detener incluso si ya lo usamos acá se frena ya no es más como el otro se frena de nada ahí es donde está la importancia de los amperios que pueda entregar una batería aparentemente son iguales pero no son iguales y también eso se nota en baterías de mala calidad baterías baratas que uno las puede comprar nuevas en un momento de bajas temperaturas puede que nuestro auto a lo mejor no arranque cuando está un poquito desgastada ya si la batería no es de buena calidad no va a tener el rendimiento que tiene que tener para concluir porque hice este este experimento con la moladora porque nos va a dar un panorama más clarito de lo que son los amperios en uno alcanza con esta batería por ejemplo alcanza a mantener el voltaje sin que se caiga y en esta se cae mucho lo hace funcionar lo mismo pero en el tiempo no quiero darle más porque después leonardo necesita la moto la va a descargar en el tiempo esto se apagaría en cuestión de un minuto estoy seguro porque como pasó con las lámparas que la luz ya es menor a pesar de ser el mismo voltaje nos encontramos con que no nos va a durar la carga pasa con algún tipo de celular también con con pilas de buena calidad o pilas más baratas dura menos son el mismo voltaje el mismo tamaño pero duran menos no es el caso de acá de nuestras baterías turbides que son muy buenas me consta así que por eso tengo una de estas recuerden que en el ángulo superior derecho de sus pantallas van a encontrar enlaces a vídeos relacionados que yo quiero mostrar para que sigan una saga y no se olviden de seguirme en mi otras redes sociales que aquí se las estoy dejando y así podemos estar en contacto también por esos medios amigos será hasta que nos veamos vamos a llevar esta batería ¡Gracias!